La Unión Europea ha dado luz verde definitiva a la reforma que restringe los visados de entrada para periodos cortos a los países que no acepten de vuelta a sus nacionales en situación irregular en Europa y se nieguen a cooperar de manera suficiente para garantizar su devolución. La Comisión Europea llevará a cabo evaluaciones periódicas y detalladas sobre el grado de colaboración para establecer si dicha cooperación ha sido suficiente o insuficiente en función de lo cual se graduará el proceso de tramitación de visados. La reforma negociada entre la Eurocámara y los 28 incluye otras novedades con las que el bloque quiere simplificar y agilizar los procesos para los viajeros denominados de buena fe.